Ya, dale Mente si quieres, venga Que no me acuerdo donde se ha metido con la coña Dale al diamantito rojo ese Para eso que es Eso para empezar más rápido, dale Dale al brujo, que no da más nada, eh Dale al pala Si, si, claro ¿Y pel? Tiene que ver Alguien puede ver Alguien puede ver Alguien puede ver La meta fea La meta fea, vale, está bien Voy a explorar, la meta fea La meta fea ¿Alguien está? No, estoy yo también Oye, ¿y el puto pala? Oye, el pala, ¿eh? ¿Alguien está? ¿Alguien está? ¿Alguien está saliendo? ¿Alguien está saliendo? ¿Ha grabado la arena? Sí Pero vamos, por mi parte ha sido malo ¿Alguien está saliendo? ¿Alguien está saliendo? ¿Alguien está saliendo? a la iglesia que marcha ¿Me entro, FEDA, no? Me entro, FEDA. ¿Cuánto se me pasa el estrangulado? Mira, mierda. Te digo lo que se me ha olvidado. ¿Qué? Ir al instructor para aprender el rango siguiente de algunas chismas. Anda, coño. ¿Qué te lo hacía? ¿Qué te lo hacía? Apple, ¿me viniste? Sí. Sí, 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 ahora va a cambiar el escudo. ¿La meto a C? ¿Dónde está? Romper el tótem. ¿Dónde está? La gana. ¿La meto? ¿Verdad? ¿Verdad, bueno? ¿Verdad? ¿Verdad? Joder, encima me falta nada Falta como se llama, el interrupt bar o ese que te salen No he cortado Atene algo No tengo A ver todo, hijo ¿Tienes fea? Enseguido Le meto otro silo Ahí tienes, tienes Le corto Le pones Le meto cinco y teniendo Tiroín Le meto Le meto Déjalo, déjalo Le mete el fea ahora ¿Se lo mete? Si le mete el fea ahora Le meto ahora al fea Run out Run out Le meto un poco Le meto un poco Dejalo Dejalo Lo meto Le meto Le meto Le meto Le meto Gracias. 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 ¿Esa también se ha grabado? Sí. Entrito. Me falta la barrita de casteo. Has comprado la habilidad, eh. Mierda. No te has comprado Ahora después de esto No te lo compro 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 No te lo compro